Casera me gusta son de jamón que si jamón están muy buenas muy caseras tío me gusta Buena bechamel un 8 las croquetas y un 7 porque quiero probar las calientes ¿Qué dice bro? Claro que mi abuela hace una croqueta increíble Mi abuela hace una croqueta de mi Como va a haber mucha comida se va a pasar por aquí bastante peña para que se lleven el material para comer Pero bueno les he dicho a mis colegas que hoy tenía todo este pedido y que si no tienen la comida ya pactado o lo que sea Que se pasen y que sea a buscar el pedido porque va a surar mucha comida ¿sabes? Bueno vamos a intentar que no sobre va a ser el objetivo ¿Solo eso? Bueno no se hay mucho eh Otra bolsa llena Desempaquetado ¿Dónde lo pondrías? ¿En el sofá o en la mesa? Bueno con que empezamos Espera espera que voy a... Si hay que organizar ¿Qué hacemos? ¿Postres? O sea postres entrantes y... Entrantes principales Todos estos principales Toda esta parte de aquí Hablaba con un plato que no hayamos probado y yo me suena que por separado Bueno no los de todos los de Dani García no he probado El poke de Willyrex no lo he probado ¿Vamos a ello o qué? Vamos a ello ¿Qué metemos? Entrantes Primero Entrantes Vamos a empezar por los entrantes Chicas calentando que salimos de tita brava Croquetas Mételas pa' aquí Vale vamos a ello Esto es de Dani García Ok Esto tiene que estar bueno Pero buen pacallín eh No sé cuánto vale esto pero el pacallín lo cagoda Uff tan acitositas me gustan Caseras Me gustan Son de jamón Queso y jamón Están muy buenas Muy caseras tío Me gustan Relajate que hay mucho pa' comer eh Si si Ya se ha comido 8 Buenas bechamel Un 8 Las croquetas Yo en 7 porque quiero probar las calientes tío 4 ¿Qué dices bro? 4 bro Tú no has comido una croqueta Claro que bro Mi abuela hace una croqueta increíble Mi abuela hace una croqueta de mierda Bro Escuchame Va bro El segundo Entrante Seguimos con entrantes ¿no? What do we have? Uff De aguercillos Está un poquito frío ¿Sabes que ha pasado? Que están las calles cortadas Que han tenido que venir andando tío Oye pero con salsa ¿no o no? Es que esto no es Yo creo que no No lo sé es que no hay más Saca de una salsilla Duma No hay ninguna salsa Duma En el frío no hay Duma ¿se no hay alguna salsilla por ahí? No hay ninguna salsilla en todas las cajas No No Están fríos tío Ya pero que hay mucho Luego lo mejor Un 2 No 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 O sea las croquetas me han parecido un 8 Esto es un 7 Está bien El pollito es mejor que el del McDonald's y todo esto tío No Esto es un 7 Sí bro De Nuggets Sin salsa y Le pongo un 6 porque no viene salsa Tiene que llevar salsa Sí pero yo creo que o es una de esas Porque hay una ahí O es Este de burgués Creo ¿no? La burguesa de brioche Ya esto para el gorgo no hay A ver ¿cuánto hay? No hay para el gorgo Pero no es entrante Eso es principal ¿O qué? Da igual Mételo No hay que puntuar el menú entero Pon la cámara Pon la cámara Mira que salsita viene ¿Le metemos o no? Sí ¿no? Abre el pan No valía ¿no? Muy buena pinta Vamos a meterle tío Va Tres Dos Uno Mmm Dios santo Sí Dele un bocado No 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 De barbaridad ¿eh? De un bocado Está muy bueno ¿eh? Está buenísimo Creo que sería por debajo Buena carne Es que esto gana todo Está muy bueno No No para mí no es mejor que el campero de Juan ¿eh? ¿No? Bro esto tiene sabor de muy buena calidad Ya No pero el campero de los pueblos está increíble ¿eh? Esto es un 8 y medio ¿eh? Sí Un 8 y medio Estoy muy de acuerdo Ahora sí De Dani García se ha acabado ¿no? Se ha acabado lo entrante de Dani García Vale y ahora el entrante de Buah Uh ¿te acuerdas lo buenos que estaban? Este es el de Juan Uf es que el de Juan va a competir bastante ¿eh? Estos Nachos están muy ricos No los he probado Quiero que no los Estaba un poquillo frío Sí Da igual ¿eh? Un poquillo de bocamuela también ¿no? Ya Espuma De bocamuela Eh Esa Agrio Agrio Esto Un 7 Un 7 Está ganando Dani ¿eh? Uh pica ¿eh? Le han echado un nuevo ingrediente tío Sorprende los Dumas con el premio principal Esto es de Sí Willyrex Paradise ¿Te gusta el perrito caliente de George? Eh Creo que sí Ah ya lo has comido ¿Esto es un Frankfurt normal? No son iguales ¿eh? Esto es de pollo rebozado Uh este lo quiero probar ¿eh? De la de carne normal Está bien ¿eh? Me ha sorprendido Este gana En cuanto a Frankfurt este gana Aún así no es el mejor entrante El de Willyrex no es el mejor Este es de pollo Amor que sea de pollo rubio De momento ¿quién creéis que va ganando de Beru? ¿Quién va en primera posición? Yo el de Dani García El chocos ¿Qué lleva esto? Pollo rebozado Me falta picante ¿no? Sí No pica nada No pica nada Es que A mí el pollo rebozado tampoco me apasiona Tío Mira que hamburgueses son ¿eh? Es que Hostia Que lo que pasa Ha llegado bastante Tarde Pero no por culpa No por su culpa Claro O sea Está un poco frío Pero esta es la hamburguesa más tocha Es del Rubius esta ¿no? Está buena esta hamburguesa ¿eh? Mucha no se ha creado ya Esta hamburguesa creo que era lo bueno Calma Tiene una pinta ¿eh? Esto se con el fío además Pues dale ¿No os gusta? De a mí no ¿Qué? ¿No os gusta? Mira que pinta tiene Bueno Mientras el du prueba esto Yo voy a probar ¿Aquí le gusta el poke? ¿Hay un poke rico? Sí Está buenísima tío Ay la han liado Esto con el auro gente De lo mejor ¿eh? Sin coño Muy bueno Con un panecito Un picolín de eso ¿Sabes? ¿Cómo es lo que me ha metido? Yo entre el pecho y espalda Uf ¿A esto sabe lo que le falta? ¿Salsita no? Ah no No, no, no Por supuesto que sí Bueno seguimos que se me cierra el estómago Va ¿Con qué nos sorprendes ahora? Camperillo tío Vamos a enfrentar el campero Contra el bocata de DJ Mario Háselo El campero de Johan contra el bocata de DJ Mario La folla de campero tío Hostia Hostia que cosa más rara Probe el campero Probe el campero Probe el campero Está buenísimo El campero no tiene sentido Es una locura A ver si está igual de bueno O sea esto De normal está crujiente tío Pasa que es por el tiempo y tal También te digo No está caliente El pan es crujiente Tiene un toque ahumado Y lleva Se voy a caramelizar Uy la sabayla le da un toque muy bueno Todo de dulzón Esto crujiente otra cosa tío No quiero más ¿No quieres más campero? No vamos más amiga A mí ya me es camperillo Este lo has probado nunca ¿Ese es igual? Eso es de DJ Mario Tiene una pinta que fue eso Si lo probamos ¿Si? En directo Vétele Creo que ahora mismo Vétele al DJ Mario bro Vétele Tío que chucha ¿Qué chucha es eso? Porque no No se sabe Tío que es ¿Qué chucha es? ¿Qué chucha me dijo? Que raro eh Que raro ir al DJ Mario tío Vamos Pedro Tío Campeón No está malo eh Le pone uno Pedro tú el huevo Ya Yo cuando lo probé No me disgustó Pero entre Lo reventado que estoy ya Hay una hamburguesa del Mario eh Podríamos compararla Contra la del Rubius A mí lo que me gustó mucho Fue la pizza de Vegetta tío Sí Qué buena pinta tiene Pero creo que no puedo dar Un bocado más salado Esta es la misma que delante Que has probado Esta es de Esta es Igual sí eh Esta es la de Vegetta Bueno y ven Que hay comida de sobras Está buena Le di al campeón este Un cuatro y medio Si no te gustan los ingredientes Mírame más Mírame más Mírame más Ahora me lo recone de la boca Te mete un puñetazo Aquí en el esófago Pam Y vomitas todo La burger cangreburger Del Vegetta Está decente eh Muy buena Creo que el menú de Vegetta Supera el del Rubius No poco menos Al congelador que me derrito Hostia Esto está bien Están los monchis ¿no? No los monchis está ahí Los monchis Hostia Que haya bastante poste Es una galleta La de lao Tío Está destruida Da Esto se puede comer Oh F*** Con cucharas Me cago en todo Otra hamburguesa Que no me voy a Está bueno Sí Vamos con los churros No con los Con las bolitas De DJ Mario De verdad Es buena Son iguales Ey Ey Los churros de Yo Juan Están muy buenos Menles Yo veo Los como En el recreo Ey Ey El Willy Es el más feo Los churros De Yo Juan Cuando pedimos No llevaba chocolate ¿Te acuerdas? No llevaba No llevaba Va a mojar ¿Te gusta? Sí, bro Se trata de Se trata de Juanito No, una roya Que va Sí, Juan No tiene hamburguesa Esto es 100% El de Juan Es verdad Que lo probamos El de aguacate Tío Que era una mierda El de aguacate A mí me encanta A mí me encanta Esto yo Buenísimos días Quiero probarla Son los churros de Yo Juan Mi próximo directo Se va a llamar Los churros de Yo Juan Hostia, qué buenos están Tío, Dubas Qué buenos están Están buenísimos ¿Tanto? Sí Ya no quedan, tío Hostia, el chocolate está muy bueno Pero tan bueno está Pero qué high ¿Me dejáis luego un trozo de boca? Está bueno, ¿eh? Es que no me gustan mucho el chocolate Está bastante bien Pero sin chocolate me gustan más Y calentito Esto me muero Si el chocolate está caliente Me muero Es lo mejor del menú De todo eso Dubas, ¿estás seguro que no quieres? No, tío Tengo la barriga ¿Sabes qué parece? Parece lo que pone en la ballera Y sale en bombas ¿Y es eso? Ah, sale de baño Ya Rarillo, ¿eh? Hostia Si te bebes esto, ¿qué pasa con tu barriga? Hostia Claro, es que ese tiene que estar en el frío Está cortado la leche ya Este es que... Igual es así Yo me lo como Sí, es un yogur Esto está bueno Esto no es el Sonos No es el JBL Pero el Sonos, ¿cuál es? La caja Ah El Sonos es que la putada es que tiene que ir enchufado ¿Sabes? Todo el rato No se puede... Sí Es a 7 kilos cada uno Esto para llevarnos los ruidos Cuando me llevo de la celular A la playa Igual para la playa Que locura, tío Yo no sé esto Si tendría que estar tan líquido Igual los le hemos dejado... A ver Esto para por la calle Muy dulce Demasiado muy dulce Quiero probarlo ¿A qué sabe? Es que yo creo que... ¿Esto es yogur? ¿O es helado? ¡Ah! Es un helado Debería estar... Está bueno pero muy dulce ¿No? Pero si tiene que ser helado Ya no me lo voy a poner Nil, dame un poco de hilo churro Hilo churro y a Juan, ¿eh? ¿Cómo está hilo? Mi opinión es la siguiente Para mí El de arriba me vas a poner a Dani Photoshop Kucho Dani García ahí Luego Para comer tranquilo El de Vegetta Luego Yo haría Por orden más que nada, ¿eh? Así Así Yo haría así Chavales